Nuevamente nos encontramos, combinando, Víctor Absalón, su servidor, sommelier, ya está de sobra que yo diga que soy sommelier, ustedes lo saben, hoy les tengo una sorpresa, otra vez, dos vinos tintos, ya sabemos cuáles son, acuérdense, Tempranillo, Carverna de Sabiñón, acuérdense, Sabiñón Blanc, quiero que me digan cuál es, es una uva que se llama Sinfander, es el vino rosado, pero, ¿con qué creen que podemos acompañar estos elementos? ¿Con qué se les antoja? Chiles, curtidos, en vinagre, ¿cómo le quieren llamar? ¿Cómo se llama? Pepinillo, y tomate, lechuga, mostaza, tachup, ¿con qué se les antoja? ¿Qué les parece? Si vemos, ¿con qué lo vamos a combinar? Entonces, lo que vamos a hacer, probarlo con una hamburguesa, ¿no se les antojaría? Hagan el intento, eh, quiero que piensen, vino tinto, Tempranillo, Carver de Sabiñón, no lo sé, depende del gusto, Sabiñón Blanc, acuérdense, la última, empieza con Z, Sinfandel, Ok, vamos a ver, yo quiero probar una papa, ¿qué creen? Voy a impregnar, lo voy a probar con el vino blanco, no veo, rosado, No, tristemente, desaparece, con el blanco, cura papa, lo voy a dejar en boca, Mejor, eh, no es suficiente, déjenme probar, me voy a llenar de papas, ¿no? Pero también, Cabernet, primero Cabernet, siempre empiezo por Cabernet, yo ahora porque no le puedo dar la oportunidad al Cabernet, mejor empiezo por la hamburguesa, porque creo que no va a llevar para nada, entonces, vamos a probar, obviamente todos los elementos que acabo de mencionar, ya están aquí en la hamburguesa, déjenme probar, voy a quitar un poquito de pan, mmm, 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 buena hamburguesa, está bien, pero vamos a probarlo con vino blanco, vino rosado, que se les antoja, yo lo voy a probar con vino blanco, pues no va mal, ojo, no va mal, pensé que lo iba a destrozar el vino blanco, caramba, me sorprendió, esa vino blanco, la hamburguesa, está bien, ahora, tempranillo, tempranillo, mmm, pepinillo, Me comprometí temprano Y a ver Me voy a reservar mi comentario Pero vean mi expresión No vamos mal Déjenme probar otra vez Está bien hecha la hamburguesa Pero aquí estamos buscando armonía Así es que vamos a ver Con el cabernet Este empata total Este empata Se los juro En serio Este es espectacular Es que los dos vinos tintos Se van perfectamente bien Con la hamburguesa Uno le da Un poquito más de intensidad de sabor a la hamburguesa Que es el tempranillo Y el otro Empata perfectamente bien Es decir aprecian bien el vino Y empata perfectamente bien También con la hamburguesa Me sorprendió No hay que olvidar Hay que darle la oportunidad al vino Déjenme checar Me falta solamente uno El rosado Quiero checarlo ¿Cuál parte? Esta parte Me falta un poquito de mostaza Pero no pasa nada Definitivo Definitivo Me quedo Con los tintos En primer lugar Cabernet Sabiño En segundo lugar Tempranillo Con lo que quiero llegar A concluir con ustedes Depende lo que consuman Es el vino que tienen que tomar Si recuerdan En anteriores ocasiones Hemos dicho Que quedaba perfecto Bien el Sabiño Blanc El Sinfandel Y que el tempranillo Que es uno de mis consentidos Pero en ocasiones le ganaba Al tempranillo el platillo Y quedaba mejor el Cabernet Sabiño Denle oportunidad A los platillos Y a los vinos Prueben Lo máximo que puede pasar Es que cambien De vino Han probado el compostre ¿Se imaginan ustedes Algún vino compostre? Pues ahí se los dejo de tarea ¿Qué creen? Aquí está Vean Cheesecake Todo mundo Sabemos que es un postre De queso ¿Se acuerdan? Primero vino Ahora vamos a hacer algo diferente Ya probé vino blanco Ahora voy a probar Vino tinto Al mismo tiempo ¿Se acuerdan? Ahora Marías Que son redonditas Y todo No venía preparado ¿Pero qué creen? A esta galleta ¿Se acuerdan de ella? De chamaquillos Hombre no la daba A nuestra madre Destacó este sabor Fíjate El blanco El tinto no Ahora No vengo a comer galletas No vengo a comer galletas Vengo al postre Aquí resalta un poquito La acidez del postre Obviamente Tiene limón y todo Quiero ver cómo se comporta Con el vino rosado Es rosado No Fuera Vino blanco definitivo Hasta ahorita Déjenme ver ¿Por qué no el vino rosado? Porque el vino rosado Lo vuelve mucho más ácido Entonces se pierde El postre Y el vino Y recuerden que tenemos Que encontrar armonía Déjenme otra vez empezar Ahora voy a empezar con Cualquiera Quien esté pensando Que con el tempranillo Bien Quien esté pensando En el cabernet También Yo lo decido Voy a empezar por el cabernet No ¿Se acuerdan que dije Que es de menor a mayor? Intensidad Entonces voy a empezar Por el tempranillo No Sabe en el postre Le da A este vino Una nota amarga No le va bien El tempranillo Ahora voy a ver Con El cabernet Vino blanco Con este postre Va perfecto El vino blanco Este vino blanco Es el rey de este postre Es el mejor acompañante Pero fíjense bien Para cada uno De los ejercicios Que hemos hecho Siempre hay un protagonista En los limos En algunas ocasiones Fue el tempranillo Otros fue el cabernet Otro el El Sabiñón blanco Y otro El rosado Hecho con Sinfandel Les recomiendo Experimenten Prueben Y vuelvan a probar Es como si vuelve Uno Gran conocedor Olvídese Si son Someliers No les hagan caso No me hagan caso Hagan caso A su gusto A su paladar Expérsenlo Gracias Salud Nos vemos en la próxima Comprar Comprar Subtitel Comprar 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 ¡Gracias!